Un saludo para Marcelo Venga con las palmas arriba Te voy a dejar de ver Gracias Sur, sur y arriba Y arriba, y arriba Hey, hey, hey Un día Vamos arriba, vamos arriba Así, así, me muevo yo En 25 de mayo no puedo parar Y mi copa se va a tirar Vamos a dar palmas arriba Venga, venga Así, así, me muevo yo En 25 de mayo no puedo parar Y mi copa se va tirando todo Con las palmas arriba Y no puedo parar No puedo parar No puedo parar Mire, no puedo parar Y no puedo parar Vamos No puedo parar No puedo parar Mire, no puedo parar Mira, mira Ahí Eso Vamos Zoom Arriba con las palmas arriba Venga Con las palmitas arriba En 25 de mayo no puedo parar Eso Eso Es Como Te invito ahora Ven a bailar Ven a cantar Ven a cantar y tengo la clama presente también con las palmas arriba la intento ahora venga a bailar, venga a gozar, venga a cantar con las palmas arriba, venga las palmas arriba y esto es carnaval y si es carnaval con las palmas arriba todo venga, miren ahí y esto es carnaval, miren con las palmas arriba esto es carnaval esto es carnaval este carnaval, miren con las palmas arriba vamos Camil arriba, 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 arriba y que se armen y que se armen y el que no hace palmas es un aburrido de este lado vamos, la gente está con las palmas arriba la luz de mi amor venga, así es carnaval y que se armen y que se armen y que se armen el 25 ya la fiesta empezó arriba, así es carnaval como dicen ¡No!